Inicia Tras de brighton Al amanecer, espera al fin lograr Su corazón poder librar Yo nunca iré a depender Olvas no habrán nuevas taras Tu alma me entiende Nuevas normas no verán Desajar Llegamos, amigos, nos somos hoy Comerás mi corazón Te quedo, te Llegamos aquí Estos sonidos y decidimos Buscarlo así De las niñas de nosotros No, no, no No, no, no No, 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 no Yo nunca iré a depender Olvas no habrán nuevas taras No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Ves déjame ir! ¡Nadie debe saber! ¡Déjate llevar! ¡Solvármelo podrás! ¡Déjate un lugar! ¡Solvármelo podrás! ¡Solvármelo podrás!